Yo hace rato no presenté el video Ahorita voy a presentarlo Putis Me olvidé, lo siento Estoy aquí con... ¿Cómo te llaman? Estúpida, mi nombre Mi identidad Estoy con Sofía y lo que pasa es que ella canta muy bien Y vamos a ver cómo nos sale el cover Ya, empezamos Ojalá te siga escuchando en el viento Mi piel sigue teniendo tu necesidad Mis manos siguen buscando tu cuerpo Mi mente no sabe lo que es la paz Sigo buscando sombra en el desierto Te quiero y no te conocí Pero aún así te siento Demasiado lejos de mí Demasiado adentro Dime quién ama de verdad Me he dado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalarnos lo tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos de sobra enteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Y amarte es exigirte y no te quiero Perdóname, pero quiero aprender a tocarte Y no sé, tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no querer Hoy me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz cuando está abierta tu puerta Si éramos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Puedo ablacerte y no me vueles niñar Quiero ver cómo tu cuerpo va Perdiéndose en el mío sin saber volver atrás Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Puedo ablacerte y no me vueles niñar Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Quiero ver cómo tu cuerpo va Gracias.